qué onda amigos de youtube bueno aquí otra vez sólo saluda xp mk xmo 94 hp y hoy me viene acompañando una buena amigo este xp mk x éxtasis que también aquí vas no escuchar su pequeña voz ya que también quiso participar tenemos amigos de youtube bueno bueno ahí lo están escuchando él siempre me dijo que empezará con eso de amigos de youtube que pues es para hacerlos reír y bueno hay que darle un éxtasis te lanzas por el boomer o voy yo bueno a ver qué tal no ve tú y yo voy por el sniper y a ver qué tal vamos a ver qué tal juegan estos a fz porque según esto ya son los dos niveles 400 ya deben tener un poco de experiencia y a darle que ya ya tengo mi capturadora y más o menos como la otra semana ya voy a empezar con los montajes y todo ese pedo muy bien entonces para que ahí se estén suscribiendo a su canal y bueno ya la próxima semana va a empezar a hacer eso no se desesperen es un poco difícil hacer me mete por el sniper voy 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 no más no los veo ya salieron ala le trago tu granate que pedo ya se maldito negro aquí está el otro ya salió el otro ya salió el otro no ya salió se acerca humo eso ya voy por el sniper corro que te pasa amigo que te pasa amigo ala brega no pude 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 ¡y sí! aquí tengo! sp heart ya salió el otro virtual Ah, ¿viste ese lag? Ahí viene. ¡Ah, la venga! Ah, no sé ni cómo lo bajé, pero ahí está, ¿no? Adiós. Vamos... Voy por las granadas, güey. Ya está. ¿De dónde andan? Ahí va una putita. Pequeñísimo de los... No tengo nada. Jejeje. Me han sacado un Blancfire ahí. Mira, a ver que está el bomber. El otro creo que está arriba. Voy para allá. Eh, no, no hay nada. Ah, salían del otro lado. No le di, carajo. Ayúdame, 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 ayúdame. Gracias. Pedro. Ya está está arriba. Déjame agarrar la bomber. Ay, mandan otro lado. Hasta el otro lado. Eso te voy a dar por la espalda, eh. Ok. Ok. Eh, no. Vergas. Estoy cogiendo el sniper y me llega un cabrón. Ah. Tengo que hacer Blancfire, espera. No, no ha salido, güey. Hala, shit, me giro de dos. No, 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 no. Eh, qué es lo que tienes. Yo voy, yo voy. El último. Ya sabe. Una PM que ejecución, no, güey, hay que... No, güey, hay que matarlo normal. Ok, normal. Bueno. No sé. Creo que está en su respuesta. Bueno amigos esta partida a mi se me está haciendo un poco buena ya que pues el exas es el que se ha consumido mis vidas no jajaja a ver que tal si puedo sacar la partida perfecta de no matar a ninguno que no me mate ninguna vez y bueno tal vez les quiero decir un poco más de los adelantos que están planeados es de estar jugando con los suscriptores o fans que nos sirven así ya que me habían mandado mensajes de que por qué no jugamos con ellos y bueno pues yo les daré fecha si creo hacerlo pero ahorita no un poco más adelante porque tengo los proyectos un poco encima entonces me voy a tener que ir acomodando yo les voy a poner ahí cuando ya y todos los requisitos y todo eso y bueno pues eso ha sido todo nos vemos en la próxima y pues ya las últimas palabras del éxtasis pues nada que se suscriban a mi canal xx éxtasis xx